¡Hola, Dino! ¿Cómo estás? ¡Dino! ¡Hay huevos de sorpresa escondidos en el baño! ¿Crees que podemos encontrarlos? ¡Estupendo! ¡Entonces vamos a comenzar! ¡Rojo! ¡Ajá! ¡Verde! ¡Vamos! 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 ¡Ajú! ¡Azul! ¡Vamos! ¡Amarillo! ¡Rosado! ¡Oh! ¡Morado! ¡Bien hecho, Dino! ¡Has aprendido tantos colores hoy! ¡Y has encontrado todos los huevos! ¿Resumamos? ¡Rojo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Rosado! ¡Morado! ¡Hasta pronto, mis amigos! ¡Hola, Dino! ¡Hola, Mark! ¿Cómo están? ¡Dino, te gustaría hacer un pastel y aprender los siete colores del arco iris con nosotros! ¡Vamos! ¡Azul! ¡Azul! ¡Ajá! Rojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pss! ¡Oh! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Ajá! 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 Índigo ¡Ajá! 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 ¡Naranjo! ¡Naranjo! ¡Morado! ¡Hemos terminado, Dino! ¡Has hecho un pastel arcoiris! ¡Hemos aprendido los siete colores del arcoiris hoy! ¿Te gustaría resumir? ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Indigo! ¡Naranjo! ¡Morado! ¡Nos vemos pronto, amigos! ¡Hola, Dino! ¿Cómo estás? ¡Y hola a ti, mamá Dino! ¿Les gustaría elegir una mochila para el jardín de niños y aprender los colores con nosotros hoy? ¡Genial! ¡Entonces vamos! ¡Vaya, Dino! ¡Vaya, Dino! ¿Han visto todas estas mochilas de colores? ¡Será difícil elegir una de ellas! ¡Han visto todas estas mochilas de colores! ¡Ajá! ¡Morado! ¡Rosado! ¡Está bien, Dino! ¡Tenemos un montón de tiempo para elegir! ¡Blanco! ¡Negro! ¡Negro! ¡Café! ¡Ajá! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Vaya Dino! ¡Hemos aprendido muchos colores hoy! ¿Vamos a resumir? ¡Ajá! ¡Ah! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Morado! ¡Rosa! ¡Blanco! ¡Negro! ¡Café! ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Hasta pronto, mis amigos! ¡Hola, Dino! ¿Quieres aprender los colores y ver los trenes hoy? ¡Excelente! ¡Empecemos! ¡El tren es rojo! ¡El tren es rojo! ¡Este tren es amarillo! ¡Ajá! ¡El tren es azul! ¡El tren es naranja! ¡Ajá! ¡El tren es naranja! ¡Ajá! ¡El tren es verde! ¡El tren es verde! ¡El tren es morado! ¡El tren es rosado! ¡Ajá! ¡Tren rosado! ¡Genial, Dino! ¡Hemos aprendido muchos colores hoy! ¡Dino, vamos a repasar! ¡Vamos, entonces! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Naranjo! ¡Verde! ¡Morado! ¡Y rosado! ¡Nos vemos pronto para nuevas aventuras!